Una problemática recurrente en la ciudad de Apóstoles, el tema de los animales sueltos, en esta oportunidad han presentado a la queja por caballos sueltos y la cantidad de perros también que andan sueltos en la ciudad de Apóstoles. Una queja recurrente que semana a semana se toma aquí en el Consejo Deliberante y que hoy se ha tratado con la responsabilidad que se merece y que ha sido aprobado por unanimidad ahora sí a trabajar en que el área que corresponde al Ejecutivo Municipal, el área de Bromatología, haga el trabajo que tiene que hacer y controle y multe o incaute los distintos animales que se encuentren sueltos en la vía pública. ¿El llamón no dura de alguna manera? Absolutamente, es lo que necesitamos y es lo que los vecinos están exigiendo. Así que debe decir así. Con respecto a esto que se viene hablando y una especie de debate con los propietarios de los boliches, los lugares bailables, ¿en qué ha quedado esta situación y cómo han tomado estas quejas de los vecinos que han hecho llegar aquí? Bueno, es un tema que aún está en comisión, que estamos citando reunión a comisión a distintos propietarios de estos locales bailables y que ya hemos tenido la oportunidad este martes de juntarnos con la Bailanta La Reina, por ejemplo, y esperamos que el martes que viene vengan los propietarios de la Bailanta Vilayo y así nos iremos juntando con los propietarios de los distintos locales bailables, que los hay varios en la ciudad de Apóstoles, para escuchar también su campana y por supuesto también explicar correctamente a qué es lo que apuntamos, que es a legislar algo que hoy todavía en la ciudad de Apóstoles no está vigente. Ese primer contacto con estos propietarios, ¿cómo tomaron esta reunión? Muy bien, muy bien, porque no se había entendido muy bien cuál era el fin de tratar este tema en el Consejo Liberante, explicamos que no es ningún apriete a ningún local puntualmente, sino que buscamos legislar y demarcar algo que en la ciudad de Apóstoles todavía no está legislado, y que es nuestro trabajo también, ¿no? Bueno, y ese otro tema también, el tema de los comerciantes que exponen sus mercaderías en la vereda, obstaculizando el normal tránsito de los peatones en la misma. Otro tema que está en comisión y que estamos citando a distintos comerciantes de la ciudad de Apóstoles para también explicar cuál es la... a qué apuntamos con esta ordenanza y que es traer a todos los comerciantes y también a los vecinos de Apóstoles, que son los que se quejan de que en algunos comercios se exhiben demasiado las cosas de la vereda y no dejan paso o no dejan visual a distintas esquinas de la ciudad de Apóstoles, así que cumpliendo con nuestro trabajo, también citando a distintos comerciantes para que nos den su postura, ¿no? Y así poder legislar para el bien común. ¡Gracias!